Vamos a ver, vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo vamos a ver La noche ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué es así? Pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking Después de la TV, editing el sol Y sí, rey, quito Me puse a verte así El ácrito se puso el encuentro entre ti